El de Medici y Sidalgo para hablar a favor del dictamen. Sí, muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. El mes de noviembre del año 2014, por mandato de este Senado, asistimos a la segunda conferencia internacional sobre nutrición y malnutrición en la ciudad de Roma. La declaración final de esta conferencia, en su segundo párrafo, dice lo siguiente. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de los avances realizados en la reducción del hambre y la subalimentación en todo el planeta, unos 805 millones de personas siguen padeciendo hambre crónica. Más de 161 millones de niños sufren retraso del crecimiento. 99 millones presentan insuficiencia ponderal y 51 millones padecen emaciación, es decir, peso bajo para la estatura. En tanto, que 2 mil millones de personas sufren diversas carencias de micronutrientes y más de 500 millones de adultos son obesos. Y hacemos hincapié en que la eliminación de la malnutrición en todas sus formas es un imperativo que concierne a todos los países y que debe alcanzarse a lo largo de nuestra vida. Así pues, pedimos a los parlamentos que, compañeros senadores, ojalá y pongan atención. 1. Adopten metas nacionales de nutrición para su consecución antes del 2025, así como un conjunto de indicadores nacionales, tomando en consideración las seis metas mundiales de nutrición comprendidas en el Plan Integral de Aplicación sobre Nutrición Materna de Lactancia y del Niño Pequeño de la Organización Mundial de la Salud y los conjuntos básicos y los conjuntos y extendidos de los indicadores de progresos y resultados, así como las metas fijadas en la Agenda para el Desarrollo después del 2015. En el mes de febrero propusimos un punto de acuerdo a este Senado de la República para que el Ejecutivo Federal y el propio Senado de la República adoptaran las recomendaciones de Roma. Este punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Salud y es hora de que la Comisión de Salud todavía no lo dictamina. Amablemente les hacemos un exhorto en este momento para que esta Comisión pudiera ya dictaminar este punto de acuerdo, ya que de no hacerlo, bueno, estaríamos retrasados ya casi con más de un año desde que hicieron estas declaratorias en la ciudad de Roma en noviembre del año 2014. ¿Cuál es el problema de nuestro país en materia de acuerdos internacionales? Bueno, el problema es que firma, pero no cumple. El 2013, en el mes de diciembre, se hizo la declaratoria del 2014 como año de la agricultura familiar. Este método de la agricultura familiar es un método que se utiliza en todo el mundo para erradicar el hambre. Y México, por supuesto, no sólo ha hecho caso omiso, sino quiero decirles que en el programa de agricultura familiar para el 2016 sólo se invierte en 500 millones de pesos, es decir, el 4% menos en términos reales que para el 2015. Y lo grave es que este recurso económico sólo se utilizará para la comercialización y ni un solo peso, escuchen bien, ni un solo peso en el presupuesto federal se aplicará para el tema del desarrollo de la agricultura familiar como lo recomienda esta reforma que estamos discutiendo. Se ha planteado en la mencionada reforma que en el párrafo 7 se debe fomentar la educación en la agricultura familiar y la participación de las personas y comunidades en cooperativas escolares. Las leyes, compañeros senadores, compañeras senadoras, no deben ser buenos deseos. Nosotros seguiremos insistiendo en que mientras no relacionemos la aprobación de una ley con su presupuesto correspondiente, estas leyes quedan en letra muerta. Cuando discutimos la reforma educativa, insistimos en que uno de los aspectos fundamentales era la reforma de la currícula. Se hizo caso omiso y hoy aquí se propone, por ejemplo, que la educación en agricultura familiar se dé, pero no se va a dar la educación en agricultura familiar si esta no va incorporada a la tira de materias que corresponde a la currícula de educación básica o de educación media superior o de educación superior. Se habla de que todas las personas deben participar en las comunidades en cooperativas agrícolas. Déjenme decirles que en agosto del año pasado asistimos a la ciudad de Guadalajara porque se anunció un crédito o créditos blandos para los campesinos pobres de este país. Ya hay un clamor muy fuerte en todo México que Enrique Peña Nieto, el ciudadano presidente de este país, engañó nuevamente a los campesinos pobres de México porque las reglas de operación hacen imposible que los campesinos que requieren estos créditos de hasta 230 mil pesos puedan acceder a dichos créditos. Y todavía es más imposible que los cooperativistas puedan acceder a algún crédito en la financiera nacional. Por supuesto que estamos de acuerdo con las reformas que se están proponiendo, pero es necesario, es necesario que demos a conocer esto a ustedes, compañeros senadores, compañeras, senadoras, para que juntos demos la lucha para erradicar el hambre en México. Por su atención, muchas gracias.